turututu seno, coseno, tangente cuáles son los ángulos no, en radianes viene en la tabla pi tercio, no, pi tercio es 60 pi sexto es 30 pi cuartos es 45 pi tercio es 60 pi medio es 90 y solo te pone esta parte, seno de 0, 0 yo la explico otra vez yo ponía esto 0, 1, pero como tampoco no os voy a pedir que lleguéis a vuestra casa y estudiéis porque eso es de tonto estudiar en casa, no a mi me tienen que dar las cosas esas y yo ya con las cosas esas es más fácil luego le hacía la raíz cuadrada la raíz de 4 es 2 y luego lo dividía entre dos esto, hombre a ver yo me lo aprendería pero tú sabes la gente de sangre azul no tiene por qué estudiar a mi me tienen que regalar la aprobada y yo esforzarme lo mínimo porque tengo muchas cosas que hacer meterme en rectube tú sabes y ahora le doy la vuelta uy, esto es el seno el coseno y la tangente el infinitivo coseno a revés y esto ahora dividiendo raíz de 3 partido 3 1 raíz de 3 y infinito y lo que te queda no cuesta en aprendérsela pero no queremos aprender pues no queremos aprender me da igual me ha invertido uno, ¿no? pues no voy a hacer lo mismo que hay ahí o sí venga no sí, se puede hacer sin fórmula pero claro, os pide todos los ángulos solo el primero ¿cómo? sí, pero es que tiene dos soluciones te pide todas las que tenga por eso la tabla no es suficiente ¿cómo? raíz de 3 partido 2 era coseno de x era 30, ¿no? que es pi sexto ¿sí o no? y ahora este ángulo que seguro ha repetido el valor ¿qué ángulo es? vamos a hacer radianes porque si no esto es 2pi pues sería 2pi menos pi sexto 11pi sexto ya está, he dado soluciones perdón ¿qué pongo aquí? 2pi 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 super importante super importante ¡chó twopi 2pi